Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de misión VGC 2016 Ya por fin con el meta de 2016, digo, con Ubers GS Cup Bueno, aquí tengo el primer equipo No he jugado absolutamente ni una partida, ni una, ¿vale? Eso significa que puede pasar de todo Me veréis jugar mi primera partida de VGC 2016 aquí, en el vídeo Creo que X-Lash quizás se puede cambiar por Ludicolo, ¿vale? Porque dos a ceros, meh, ¿vale? Pero bueno, pueden funcionar Porque con la lluvia de Kyogre se complementan muy bien, ¿vale? El Andorus para hacer kill al Groudon, que está muy fuerte, ya lo vimos Y bueno, la combinación Kyogre, Cherneas y Mawile Que es muy estándar Ahora los Eps también son muy estándares Lo que pasa que, bueno, ya se irán sacando sets más concretos, ¿no? Cuando se vaya perfilando más o menos en cómo se juega A ver, Goldak ¡Madre mía, Goldak! Para climas, ¿eh? Aunque no haya jugado, sí que he estado mirando cosas y tal Y la gente dice Oh, Goldak, que puede matar al Groudon por su habilidad Del Goldak, tío Bueno, pero Goldak no lo va a usar A ver O un Trick Room ¿Vale? Trick Room Geratina, Groudon Y bueno, y Likiliki Porque Geatran contra mí No puede hacer mucho Tengo a Landorus, tengo a Kyogre Aunque voy a empezar con Zundurus, ¿vale? Tengo Swagger y Taunt ¿Vale? Porque me dije ¡Va, Hidden Power! Voy a probar a ver qué tal funcionan Los dos juntos ahí Taunt y Y con Toneo A dar Sida Eso es muy asqueroso Pero bueno A ver Aromatise Me dicen que es un Trick Room, ¿no? Pero, vale Pues voy a sacar a Mawile Por si Las moscas Y luego pues está mi amigo Chernea Cherneas Y Kyogre Pero entonces el Groudon Me da problemas Pero bueno Tengo la recámara Eh... Al Kyogre Así que Bueno Depende cómo juegue No, Cherneas De hecho hasta No tengo ni por qué usarlo Eh... Bueno, sí Es que está Geratina Ahora que lo pienso Sí Bueno Le he puesto hierbalazo Al Cherneas No sabía qué ponerle Porque el cuarto movimiento No sabía Para Groudon Es que me da miedo, tío El maldito Groudon Bueno, va ¿Qué demonios? Os voy a usar a Kyogre Y a Landorus Vale A ver A ver si he hecho bien o no Groudon Más Geatran Bueno, 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 bueno Bueno, Groudon Ya, eh... Para empezar Tengo al... Vaya Está cortado esto Bueno Eh... Ya, ya está Intimidado Y voy a sacar a Kyogre Desde luego Esto... Pues que... No tenéis ni qué preguntar Y bueno, Londa Trueno Que va por Geatran Para paralizarlo Ambos Pokémon Pues estarán ahí ya Bueno, Groudon Ya está intimidado ¿Vale? Para empezar Y luego Con la lluvia Ajá Vale Ahí está Kyogre Vale Ah Tira Protec Va Vaya, hombre Puño fuego Que... Gracias a la lluvia Pues no pasa nada No pasa nada A ver Yo puedo tirar Onda Trueno Contra Geatran Y predecir un cambio O hasta tirar Taunt Sí Voy a tirar Original Pulse Y luego Taunt A Geatran Por... No, es que Si se aromatiza Vale, aromatiza Lo cambio a la otra A la otra Perfecto Geratina Vale Bueno Eh... Ah, Taunt También protege al compañero Es verdad Vale Entonces... Eh... Mal A ver ¿Puedo hacer Focus Al Aromatize Y evitar Que meta el Trick Room? O... No No, no, no Esto no lo puedo evitar Eh... No puedo evitar Que meta el Trick Room Así que Voy a cambiar a Mawile Y... A ver Aquí sacará Groudon Voy a hacer Swagger Al Aromatize Para evitar Vaya No ha cambiado Groudon Que raro Ah... He fallado con Toneo No puede ser A ver Mega Evolución No puede ser He fallado con Toneo Por amor de Dios Ah... Que mal A ver El Play Road Bueno, ahora A ver Como esto es Trick Room ¿No? Mawile también tiene ventaja Aquí Como esto es Trick... A ver Yo puedo meter un Iron Head Contra... Contra el Aromatize Cargármelo Y luego tirar aquí El Swagger Lo que pasa que Claro Si le meto el Swagger Al Groudon No va a ser nada Worth it Desde luego Voy a tirar Onda Trueno Por si no lo cambia ¿Vale? Vale Perfecto Onda Trueno Gratina Paralizado Anulación Y... Vale Aromatize He muerto Falla Gratina Shadow Force Vale Esto es malo Porque no puedo tirar Protec Pero bueno Estando Geatran en campo No me mata al Mawile De un golpe Lo cual es worth it A ver ¿Quién ha atacado primero? Vale El Mawile Entonces Tirar un ataque a Gratina Es una tontería Pero tirar Protec También Porque al fin y al cabo Me la atraviesa ¿Puedo hacer doble cambio? No No voy a hacer doble cambio Que el Andorus es rápido Eh... A ver Con el Andorus Puedo tirar Taunt Aquí Onda Trueno A Geatran Y cambiar a Kyogre Ah no O sea Onda Trueno Es lo que he hecho Swagger Pues Swagger A Geatran Que demonios Vale Kyogre Por si hace un ataque de... ¡Oh! Hijo de perra ¡Oh! ¡Aluna! ¡Chaval! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dolor! Está más dos el Groudon Esto es algo... Imperdonable ¿Eh? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ya te puedes estar confundiendo Maldito Groudon De mierda ¡No! ¡De explosión! ¡Aaah! Vale Vale Ahí Ya tengo Vuelvo a tener ventaja Otra vez Ahí ha salido un huevo de mierda ¿Sabes? Porque, o sea... Contoneo Más Sol Más Stab Vale Bueno Sí, ya dije que... O sea Fue gracioso Porque yo en el vídeo de estadísticas Dije Bueno, es que ya Contoneo No se usará tanto Es el primero que lo usa ¿Sabes? ¡Ay, señor! A ver Aquí cae un Play Road Al Geratina Hardcore Mente Y luego un Original Pulse Porque va a cambiar ¿A quién? ¡Ah! A Geatran Claro Pues para matar a Geatran Vale Protege a Geratina Play Road Que falla Vale Se da Y bueno Y muere Perfecto Porque ahora Tengo control de clima Porque Groudon ha muerto Geatran Es el otro Vale Lo cual pues GG Vale Porque Vale Esto está ganadísimo Vale A ver Ahí un Original Pulse Y bueno Primera victoria Perfecto Lo cual es muy worth it Me gusta Es algo diferente ¿No? A lo que estamos acostumbrados Eh Bueno Ah Avoid Madre mía Bueno Esto está Done Ya veo que habrá mucho Bueno ya se ha retirado Ya veo que habrá mucho Control Control de clima Eh Lo intuyo Porque Ya lo hemos visto Y es seguro ¿Vale? Eh Me ha gustado mucho Este primer combate Trick Room No os lo dije Se vería Bueno ha sido con una aromatice Para evitar esos towns Y tal No me acordaba que el rival O sea el compañero También te protegías Pero bueno Ah vale Lo que voy a hacer es pausar ahora el vídeo Un segundo Para poner bien la pantalla Para que no se corte Y ahora nos vemos en un segundo Volvemos a estar aquí Ahora si ya ha puesto bien Vamos a continuar jugando Con el mismo equipo Ya digo Esto es Primeros combates Testeando El meta ha salido hace muy poco Así que Bueno Tranquilidad Porque Este equipo seguramente Será muy malo Y veremos Que tal evoluciona Groudon Y Kyogre En el mismo equipo Lo estuve pensando Pero digo Pero me dije Nadie lo va a usar Pero bueno Vemos que si Y con Smargel Lo cual Ojo con el Smargel Ojo con el Smargel A ver Hmm Mi equipo Es más worth it A ver Que es más worth it Eh No sé A ver Le es más worth it Sacar al Kyogre Que creo yo Eh Contra mi equipo No O Groudon Para romperme el clima Si Vale Entonces Yo creo que el Andorrus Ahí lo tengo que coger Si o si Porque además tiene a Mawile Y me puede servir Pero no de Elite Porque tiene Smargel Y puede hacer brecha negra Vale Ahí veo un Zundurus Ahí totalmente Eh Zundurus Ope Tío Está Operino aquí Tío Porque es que Hay tantos trick room Seguro que habrá tantos trick room Y el Contoneo más Down Dale Al Al O sea Es que A Hidden Power Aquí Aquí en este meta No creo que sea tan útil El Hidden Power Eh Lo bueno Los apps que he puesto Han sido de 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 meta De 2015 Ya se verán Vale Ah Mawile O sea Kyogre quizás a la recámara Vale Porque este es Timid Entonces Siempre perderé los Siempre perderé los Climas Contra Groudon Entonces Ah Cherneas Landorus Ahí directamente Creo que sí Kyogre Y No 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 Mira Mira que te digo Landorus Mawile Kyogre Zundurus Porque soy tan Soy tan Hardcore Que Ah Ha sacado Kyogre Lol Hmm Ah pues esto será Hard Será muy hard Esto eh Jeje Esto No lo voy a ganar eh Me parece Yo me ha sacado O sea me ha Me ha tirado un muy buen inicio Porque el original pool Se me revienta Al Landorus Y al Mawile Entonces lo que voy a hacer Es que claro Yo podría tirar Tierra Viva Y atacar con Mawile Sucker Punch O va a hacer Protect Mira me da juego Vale Porque si tira Protect Nada vale Pero si no tira Protect Con Tierra Viva Más Sucker Punch Yo creo que Mato al Kyogre Madre mía Ha hecho Protect Que asquerosidad Si claro El Trick Room A ver Es obvio Pero Ah Vale Ahí tengo que sacar A Kyogre Y luego Meterle Play Road Al suyo A ver Kyogre Lo bueno que tiene Es que tiene Muy buena Muy poca defensa Pero no se lo carga De un golpe Maldita sea Water Spout Pero bueno Lo bueno es que Como yo he atacado Primero gracias Al Ya lo diré Gracias al A que soy Mawile Y soy más lento Que el Kyogre Entonces Por mucho Helping Hand Me ha quitado tanto El Mawile Porque Helping Hand Más lluvia Pero claro Yo he atacado Primero Ha hecho Water Spout Si hubiese hecho Original Pulse Me hubiese matado Yo creo A ver Ahí voy a hacer Trueno Contra Kyogre Habrá cogido Groudon Es que si ha cogido Groudon Me conviene más Cambiar a Zundurus Mira que te digo Y luego meter ahí Un Play Road Vale He hecho Protect Es más Worthy de esto Desde luego Skill Swap Dolor Ahora que tengo Levitación Bueno contra Groudon Si no lo saca A ver Tengo Mucho menos Ataque Vale Ahí voy a tirar Taunt Y Ahí Es que no Es que no Tengo que atacar Igualmente Play Road Vale Mental Air Pero ya Ya se lo ha activado Eso es worth it Un Blast Vale ¿Por qué Ha habido Un cambio Ahí Ha hecho Buu Vale Tiene doble Clima Pero Ya habéis visto A ver Espera Stop 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 Tiene Skill Swap Recordemos que he hecho Skill Swap Este lo tengo que tauntear Ahora mismo Porque Contra O sea Porque si Le hace Skill Swap Al Groudon Activará la habilidad Otra vez Si 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 Es obligatorio Esto Y ahora Groudon Me va Vale Perfecto Ojo eh Vale Se ha acabado El Trick Room O O O se ha terminado Antes Cuando se ha terminado El Trick Room No se termina Este turno El Trick Room Entonces voy a hacer Swagger Al Cresselia Y Original Pulse Buah Groudon está muerto Vale Bueno Pues parece que gano Este combate Otra vez Vale Y se da Con el Taunt Ah no Ya se había terminado Bueno Eh Bueno Kyogre ya no puede hacer mucho Pero me conviene guardarlo Quizás No Tirar un Rayo Hielo Yo creo Ahí voy a tirar Rayo a Zundurus Bueno Cresselia no es un problema Y voy a hacer Focus Que yo creo que voy a hacer Vale Ha hecho Swagger Vale Rayo Hielo Y Rayo al Cresselia Vale No Eso de matarlo De un Rayo Hielo Tío Es como super raro ¿Sabes? Porque Como no es lo habitual O sea Como al menos en meta De En el meta anterior Matarlo de un Rayo Hielo No era posible Porque o sea Al fin y al cabo Eh Eh ¿Qué es? O sea Zundurus aguantaba una barbaridad Pero es que es Kyogre ¿Vale? Entonces Eh Y este es Timmy ¿Vale? Seguro que será más worth Llevarlo mod Eso veremos Ya digo De momento Son Eps estándar 252 252 No me he comido Nada la cabeza Bueno Con Zundurus He puesto los Eps Y tal Y bueno Con X-Lice es 252 252 Con Maga Verde Es 252 252 Con Chernias Es 252 252 ¿Vale? No hay más Aunque sí que he hecho cálculos Con Zundurus ¿Vale? Que de Lleva Life Orb Pero no puede llevar Cherforce Porque Cherforce Solo Puede ser con O sea Sin Sin el pentágono ¿Vale? Y no puedo O sea De momento No tiene acceso Zundurus Con pentágono Y Cherforce Pero con Life Orb Y Timmy Tiene un 83% De matar al Groudon Con 252 PS ¿Vale? Y tiene que invertir Demasiado Eps En defensa especial Y Cell Calm Para poder aguantarlo Lo he calculado ¿Vale? Y si es modest El Landorus Skill Seguro ¿Vale? Vale Pues Que bien Que bien Que bien No hay cenaos Con Isabel Esto es un anuncio Muy antiguo ¿Vale? Dito Lo comentó Brint O sea Me lo comentó Brint Que quizás se veía Dito Porque es Como llevar un tercer Uber Al fin y al cabo Y bueno Ahí lo vemos Rayquaza Más Groudon Que Combinan bien Bueno Bueno Terremoto Groudon No creo que sea Worth it En el Precipitate Blades Que ahora en castellano Me sale Pero bueno Esto es otro trick room Porque ya está Porygon No lo sé Pero está el Leon Liss Que es muy raro Este equipo Vale Ojo con Dito Porque Se copiará Uno de los míos Y lo va a hacer Yo creo que sí Yo creo que hasta aquí Es más worth it Checar al Cherneas Lo que pasa que si Me copia Al Dito El Cherneas Es como una mierda Es como una mierda Pinchada en un palo Así que No sé si es tan worth it Yo creo que es que La combinación de Kyogre Zundurus Landorus Maguay Me está yendo muy bien Y de hecho El Cherneas No lo he sacado De ningún combate He ganado solo con un Con un Uber Con el Kyogre Y el clima de Kyogre Está rotísimo Tío Pero rotísimo Rotísimo Kyogre y Maguay Funcionan de escándalo Tío Es que Me lo dijeron Y dije Lo tengo que probar En el primer vídeo Y a ver A ver Yo estoy hablando Pero Vale A Kyogre va a la recámara Es que contra Groudon Mira 3 de 3 Groudon Si ya nos hemos encontrado Pero yo lo voy a meter A la recámara A ver Zundurus Para paralizar a Raikwazam Y Mawile Para intimidar Luego Kyogre Y Landorus Es que Es esto tío O Landorus O Cherneas Yo creo que aquí Es más worth it el Cherneas Lo que pasa es que Si me copia con Dito Va a ser una mierda Vale Dito Que se transforma En Zundurus Vale Bueno Me copia En la intimidación Lo cual es una puta mierda Y si es Scarf Este Dito No creo Se usará Scarf El Dito Para hospedear Pero Decerón Natrueno Aquí al Dito Y luego Si tiene flexibilidad Se cura Porque flexibilidad Evita O sea Impide ser paralizado Pero luego Si estás paralizado Ya No sé Tío Cómo funciona Ahí voy a sacar Al Cherneas Porque Mawile Intimidado No me conviene Vale Me ha tirado Tanto al Fundurus Y gravedad Vale Es una mierda Porque Ojo Ahora viene Groudon Seguro Seguro además Vale Es una mierda Puedo hacer rayo Eso sí Aquí No No Porque ahí Cambia a Groudon Pero No es worth it Que yo cambie Porque si yo cambio No Voy a tirar ahí Y Un Blast Aquí Porque quizás Se hace Taunt Vale No No ha tirado el Taunt Vale Vale Yo bueno He hecho Focus al Porygon Aunque no lo mato Y ahora Bueno Oh Paralizado Parahax 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 Vale Ahí Madre mía He tirado Gravedad Eso significa que tiene Terremoto O el Blade ese raro Tío Pues es una mierda Porque Mawile Bueno Ahí voy a sacar aquí Ogre Desde luego Y luego Moonblast Contra Porygon 2 Obviamente Lo dudéis Ah No Groudon me toca El escroto muy grande Vale Por eso Me estoy guardando a Kiogre Siempre Porque Kiogre Se lo O sea Se lo medienda Como le da la gana Al Groudon Si tiene el 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 clima Por eso Nunca lo saco de lead Y sacar a lead de Kiogre Lo encuentro Una tontería Por eso no lo hago Porque Si ahora me pega Obviamente Pero bueno No me mata A ver Tengo Eh Ventaje en número de Pokémon Pero Tengo a dos tocados Vale A ver Tengo ventaje en clima Y en número de Pokémon Pero estoy ambos tocados Y él tiene Ditto Pero Ditto me copió las cherneas Y Ese era Scarf Eh Ahí puedo tirar Protek Y Tirar un Moonblash No Un Geomancy Mira que te digo Si si Ahí veo un Geomancy Porque Lo que me hará Será pegar a Kiogre Porque le conviene más Matarme al Kiogre Que nada Oh No ha quitado ¿Por qué? Porque Ha pegado al otro Y Oh No No Pensaba que cambiaría Chaval Dolor Dolor Mucho dolor Bueno Te intimido Es que No puede ser Tío Es que ya he perdido Este combate He perdido Porque O sea Porque cherneas ahí Y me hace mucho daño Porque Ahora Vale Está intimidado Pero me mata igual Y el Original Pulse Mata al Groudon Pero yo no ataco primero ¿Sabes? Y si yo cambio a Zundurus Se activaré el solo otra vez Entonces no es nada worth it Pero bueno Tengo que cambiar a Zundurus Porque Es que Si no me voy a matar De un Moon Blast ¿Sabes? Ese Intentarlo matar Es lo único que puedo hacer ¿Vale? Y ahora Claro Me va a matar Con gravedad ¿Sabes? Bueno Por suerte está intimidado ¿No? Es lo worth it Mato al Oh Focus Sash No Bueno A ver Tengo Sucker Punch Bueno Da igual El Sucker Punch Ahí está GG ¿Vale? Bueno No Espera Porque yo lo hutspedeo Espera Hutspedeo al Al Groudon Ojo 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 Que esto aún no ha terminado Eliolisk Vale Vaya Tendrá Water Absorb No Dry Skin Eso no me salía Ah Eso 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 ha escogido Mucho ¿Sabes? Ya está Eso Esto le acaba de dar la victoria Haber cogido Eliolisk Ahí Worth Ha ganado él Porque Eliolisk es más rápido Nada más Bueno Puedo intentar hacer Sucker Punch Para matar Eliolisk Pero vamos Que no Vale Ahí Sucker Punch Oh Lo he matado Oh Dios mío Lo he matado Lo he matado Lo he matado Lo he matado De un golpe Lo he matado De un golpe Oh Dios mío Oh my god Oh my god He ganado He ganado esto Oh Dios mío Oh Dios mío A ver Rayo hielo Y cabeza hierro Para no fallar nada He ganado He ganado Porque lo he matado De un golpe De un Sucker Punch Oh Dios mío 3 de 3 Oh He ganado He ganado Oh Dios mío Tío He molado mucho Tío Este VGC Bueno Esto lo digo Porque he echado Tres combates ¿Sabes? Cuando lleve 200 Pues va Va a ser diferente Muchos climas Eso desde luego Ya se ve Se ve a la legua Porque Clima que mora aquí Clima por allá Bueno Bueno He estado bien ¿Vale? 3 de 3 Groudon ¿Vale? O sea Estadísticamente Groudon es muy bueno Pero por eso Tenemos a nuestro Kyogre Bueno Ya veis ¿Vale? 2-5-2 2-5-2 Bueno Aquí si no lo veis Pero bueno Me he dejado Eps Aquí tío 2-5-2 Por algún motivo Me he dejado Eps Bueno Bueno Ya veis ¿Vale? Seguramente Se irá más bulky Con Eps Para existir a cosas Cuando veamos Que es lo estándar Entonces Veremos Ojo Kyogre y Mawel Me gusta mucho Luego Cherneas Bueno Me dijeron que La core era con Kyogre Mawel Y Cherneas Kyogre Mawel En este meta Está rotísimo O sea Es que ¿Habéis visto Lo que ha hecho El Mawel? Se ha reventado A no sé cuántos Y de un Sucker Punch Al Heliolis Tío Madre mía Así que nada Primer vídeo Ya con estas normas 3 victorias Lo cual Es bastante worth Y nada más 3 Groudons 3 combates Nada más de comentar Y bueno Y Kyogre que Ahí está Vale Se merienda Claro Es que si tienes el clima Se merienda el Groudon Como quieras Así que quizás No es tan worth Llevar al Andorrus Yo lo llevaba Porque me daba miedo Tío El Groudon Pero es que Si juegas bien al Kyogre Bueno Luego Tu rival también te juega Te puede jugar bien ¿Vale? Porque O sea Eso Sobreentendamos Que tú estás intentando Jugar mejor que el rival Pero tu rival también Te puede jugar mejor que tú Pero bueno Nada más a comentar Nos vemos en el siguiente vídeo Si os quieres comentar Danle un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós